Autorretrato Considerad muchachos Esta lengua roída por el cáncer Soy profesor en un liceo oscuro He perdido la voz haciendo clases Después de todo o nada hago cuarenta horas semanales ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos A tres metros no reconozco ni a mi propia madre ¿Qué me sucede? Nada Me los he arruinado haciendo clases La mala luz El sol La venenosa luna miserable ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable Duro como la cara del burgués Y con olor y con sabor a sangre ¿Para qué hemos nacido como hombres Si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo A veces veo formas extrañas en el aire Oigo carreras locas Risas Conversaciones criminales Observad estas manos Y estas mejillas blancas de cadáver Estos escasos pelos que me quedan Estas negras arrugas infernales Sin embargo yo fui tal como ustedes Joven lleno de bellos ideales Soñé fundiendo el cobre Y limando las caras del diamante Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable Embrutecido por el sonzonete De las 500 horas semanales ¡Suscríbete al canal!